Gracias por continuar con nosotros. El ministro de Economía responsabilizó a los diputados sobre cómo podría quedar la deuda del país. El titular de la cartera explica que el país, Guatemala, podría estar en aprietos económicos dentro de poco. Definitivamente no es recomendable y esa fue la recomendación de la Junta Monetaria. Y nuestro voto es a favor de que no se pase de un 2.2%. El voto es condicionado de que no se pase del 2.2%. Ya sería responsabilidad del Congreso de la República, ya sea aprobar estos bonos o aprobar los préstamos. Es responsabilidad de eso. Nosotros creemos que con el tema de bonos el organismo ejecutivo se está haciendo muchas bolas. Nosotros lo que vemos es que el ejecutivo está haciendo inviable la propuesta de bonos. La bancada ha tomado la decisión al no aprobar los bonos. Sabemos el impacto macroeconómico que va a tener el país.